color caramelo color caramelo vamos a limpiarlo ahora vamos a pincharlo, virarlo mira el nene como esta mira como esta el nene mira eso el nene como esta mira como esta mira como suena el nene mira mira yo creo que es mejor dejarlo por abajo mejor dejarlo al revés para que no se siga tostando vamos a pincharlo vamos a pincharlo mira por arriba ya por arriba está el nene como esta frío si ya ya ahora después de que todo se cocine toda la carnita frío ahora si muchachos tumbalo abuelo